...de herencia chino-americana. Es un reconocimiento final al final de la Segunda Guerra Mundial. Y esto es bien importante. Lo que veo usted en pantalla, girando ahí arriba, son imágenes reales de fotografías de la Segunda Guerra Mundial. Y éste han sido recreadas a nivel de detalle, con, como decíamos, con especies, con raíces, con semillitas, una por una. Allí veo usted, por supuesto, todo lo que tenemos, todo lo que sabemos de la Segunda Guerra Mundial. Pero quiero contarles una cosa que hay que destacar. Mucha gente, muchas personas no saben que más de 500,000 latinos, de los cuales 350,000 eran mexicanos, participaron en la Segunda Guerra Mundial, defendiendo los ideales de esta gran nación, los Estados Unidos de América. Es importante. Bien, pues esto no ha hecho nada más que comenzar. Nos volvemos con más de este maravilloso desfile de ladrosas... ...de ser feliz.